Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chegolet, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de... Mass Effect Andromeda, y la idea es ver, seguir avanzando en lo que... Nos queda, la verdad es que es muchísimo... No sabría decirles cuánto, la verdad. Cada vez veo que hay más información y más cosas pasan. Ya llevábamos jugando mucho tiempo este juego. Es una investigación en seguida, no he pensado desrespecimiento. ¿Como Jarl? ¿Como Jarl sabe? Claro que no, ni lo hizo el humano. Podría haber mantenido a Sam para mí mismo, ¿sabes? Esto es diferente, no tu negocio. Sí, es ahora. Tenemos que encontrar el Kett command ship. Dile a la verdad sobre mi captura. Moshai, por favor. Puede ser nuestra única route para el Archon. Uno de mis hombres ayudó a Kett take her. Un resistance commander llamado Ven Terev. El Archon quería su conocimiento de la tecnología, pero ¿por qué ven betrayer? No sé, es por eso que me mantengo quieto. Estoy trabajando para capturarlo, hacerle responder lo que hizo. ¿Sabes dónde está él? Kedara port. Mis contatos están a la círculo. Contatos? No puedes confiar a alguien allí. Ellos deserciaron nuestra causa, nuestra gente. Y ahora son los exiles, de tu galaxia. Ven may know cómo encontrar el Archon. Y su navegación. No podemos dejar esto a una pack de renegades y de los lujos. Y de... Necesito el relic que lleva a Meridian. Y puedo manejar a mi gente. Déjame hacer esto. No me gusta. No me importa. El Pathfinder es correcto. Transmido mis filas en la portada de Kedara a tu ship. Nuestro traidor podría tener una información útil. Necesitamos a él vivo. Eso es para él. Estén seguros, Pathfinder. Como para ti, Efra. No estamos terminados. La jefa, la jefa. La jefa está enojada. Localiza el planeta mencionado en la grabación de la seguridad. Localiza. Hay misiones... Fíjense. Fíjense. Que te hacen esperar. O sea, como que tienes que esperar. Y no... Hay muchas de ellas que no... Que no han avanzado, la verdad. Que se quedan ahí y que no... No avanzan. Ahora, ¿por qué? No lo sé. Pero sí sé que... Hay misiones que, por ejemplo... Hay una que tengo que... Supuestamente me van a mandar un correo. Supuestamente. Supuestamente, como les digo. Pero no lo sé. Y aquí hay otra persona que quiere hablar conmigo. Cuando tienes... Pathfinder. Esto es un honor. Hora. Tengo que expresar mi admiración por todo lo que has hecho. Descubrir el viento entre las galaxias. Navigando el escurrido para encontrar Aya. Increíble. Las dudas fueron contra nos, eso es por supuesto. Pero aquí estamos. ¿Qué es lo que pasa? oportunidades. Pero hemos perdido contacto con varios observadores clave. Han simplemente... parado. He enviado un vaso para escalar sus locales conocidas, pero... nada ha sido encontrado. Tu Tempest es muy avanzada. Espero que pudieras ayudar a nuestra search. Si los descubrimos necesitan una buena mano, o no lo haré. A verles... Les explico ahora. Para que finalmente reconozcan nuestras cartas con datos de satélite frescos, les compartiré todo lo que tenemos. y compartir conmigo su información. Eso es más. Más que todo lo que me está pidiendo. Ahora. Tenemos muchísimas misiones secundarias. No todas van a ser logradas. Entonces hay que... Realmente ver qué se puede lograr. Lo que cuando tienen una emergencia de esperanza. Comparte esta hora. De nada. El Duca. El Duca. Junio. El Duca. El Duca. El Duca. El Duca. El Duca. Tema. Llega. Entonces Como siempre vamos a ir a Al punto de navegación Entonces vamos a ver No sé Entonces Ya hemos visto un montón de puntos Les podríamos Por decir así Supongo que los que brillan Son los puntos donde tengo cosas que hacer Entonces voy a ir acá Eso es lo que supongo Los puntos que brillan son puntos claves Como para hacer algo Que brillan System Kvorkum Approaching Kodara Besides being a haven for Nexus exiles What do we know about this place? Group of exiles called the outcasts Liberated Kodara pork from the ket Until recently their power was absolute But a new gang, the collective Has been chipping it away Real shady bastards Live by an unknown called the charlatan Well With luck They'll be too busy shooting at each other To notice a lot También lo voy a investigar al 100% Necesito igual Irme a los otros sitios Y investigar Obviamente Así que Comprenderán de que Los 49 o 50 episodios Que tenemos Va a ser realmente Más que eso Porque obviamente Cada vez Se abre más cosas No sé si Lleguemos a hacer Todas las misiones secundarias Porque no creo Pero si Vamos a avanzar Lo que más se pueda En todo sentido ¿No? Porque cada vez Se abren nuevos sitios Si se dan cuenta Ya hemos revisado un montón Y aún se siguen abriendo más Aquí me pidieron Escanear 50 Y ya tengo 49 Si no me equivoco Entonces Como les digo Va a ir variando Vamos a ver Como que Siento que Todavía Hay muchísimo que hacer O sea Anomaly detección Tengo que seguir viendo Y investigando las zonas Y al final Voy a ir al otro sitio Que es lo que siempre hago Porque en realidad El punto de cara No es ahí Ya tengo los 50 Fíjense Habla con el doctor Adrian Así que Con eso Ya estaríamos Entregándole Más información Voy a ir al otro sitio Voy a ir al otro sitio Siempre Siempre Y ya hemos visto Todo Ya tenemos el 83% Y ahora vamos a ir a La misión que nos pidieron Que es esa Ahora Dentro de cada planeta Siempre hay muchas cosas Que ver Así que Vamos a ir Como les digo Variando Y haciendo cosas Diferentes Y probablemente Ahí se van a ir Completando Misiones Secundarias Siempre las acepto Pero Siempre las acepto La puerta Es una zona de fuego De orden Derof Sloane Kelly Ella fue La cabeza de la seguridad De nexus Estén listos Para cualquier Y mantengan las comas Están abiertas Deberían escuchar De nuestros contactos de resistencia De pronto Entonces Aquí es una zona de guerra Así que Hay que tener mucho cuidado Veamos Entonces Qué es lo que hay Acá Como es una zona de guerra La verdad No sé Qué Qué va a pasar Tampoco quiero abrir Demasiadas brechas O sea Tampoco quiero tener 500 jugadas Y no van a salir Ninguna Que no van a salir También hay Que no hay Agua No van a salir No van a salir No van a salir No van No van a salir No van a salir la estación con nada para mostrarlo tal vez podamos traerlos de vuelta a nuestro lado sabemos que pueden luchar a Kett nuestros negociadores están esperando vamos, vamos a estar tarde ¿no incluso quiero saber? no vea puerta cara al sistema entonces, pareciera que aquí se desvela fíjense estira yo no me acuerdo como leer mi correo habilidades diarios supongo que correo será como veo el correo veamos la verdad que no me acuerdo bueno, no sé vamos a ver un poco la señal del mapa aquí no es voy a bajar las escaleras esta guaya, abrir esta guaya es puta, como si estuviera hackeando un terminal ¿como deberíamos sobrevivir ahí? no es mi problema no eres mejor que el nexus no te preocupes porque no puedes pagar tus pagas esta guaya no es una carita pues por ahora no voy a tener contacto con nadie mercado de marca por lo menos no hay ningún punto como clave así cuando hemos ido a otros planetas como que hay puntos de encuentro o cosas por el estilo y aquí no se ve nada un poco solamente el principal que es este eh que te cuida te cuida te cuida te cuida te cuida Shaina, pero puedes llamarme Reyes Me odio los codenames Estaba esperando a alguien más Angaren Ha 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 La resistencia me paga a dar información Entre otras cosas Así que eres un escogador Tu hombre, Venterev, fue arrestado por Sloane Kelly, líder de los extranjeros La palabra se le dio a Moshe Sefer Las personas están llamando a su ejecución Y Sloane, ella es una mujer de las personas Dress it up however you want She's a criminal You work for the Initiative Sloane was part of the Uprising on the Nexus I doubt she'll give Ven up easily Maybe she'll agree to a deal There might be another way to get to Ven You work Sloane I'll talk to the Resistance How do I contact you if things go south Hey, you got to pay Keep the change Always do I think I'd like to read the emails But I think I'm going to have to do it in the ship I think So I'm going to get out of here 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 Sam Tell me about Sloane Kelly Before joining the Initiative as head of the Nexus Security Miss Kelly served in the Alliance With a nearly spotless record Nearly? She was involved in multiple Nice gear Could find something better Check the console I've been looking for an edge Out here You'll need it Maybe this one With $50 Maybe a . I think that's the same Or very little To ? If indeed You can try choose Maybe this one What How do I take? la mineralis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Hm! 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 Keep staying on Sloan's good side and I'll be really impressed. Are you Sloan's second in command? She calls me her right hand Turian. I keep the wheel from squeaking. Did you switch sides with Sloan during the mutiny? I came over on Arknitanis. Never stepped foot on the Nexus. I ran into some Natanis survivors on Havarl. They're still alive. Must be Rix's doing. You know Avitus? We've crossed paths. The Collective is making waves in Kadara port. What's the Outcast's plan to stay on top? By not telling our strategies to strangers. You and Sloan seem close. What about it? Nothing. Just wondering what's the story there. We met on the Citadel. She punched me in the face when I offered to buy her a drink. Seriously? No. Find your own business Pathfinder. See you around, Kytos. No. 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 Don't see the prisoner. Don't touch the prisoner. That better other men than . Have we seen the past between you two are workers? Not far enough. Have you seen his death as поддерж as South Delaware? You've got it? No. No little. No avoiding so. Where did that sound? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El barco de Archon. ¿Dónde está él? ¿Esto es una nueva estrategia de interrogación? Sloane está se preocupando. No respondo a Sloane. Soy un camino con la iniciativa. El que rescató el Moshai. Sé quién eres y qué sucedió en Vald. Estás bien informado por alguien detrás de las barras. Los rumores se acercaron antes de ser capturado. Por eso el Moshai me quiere muerto. Incluso los deserters me odian. El barco de Archon. ¿Dónde está él? No. 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 Siguiente, el comunicador está cubierto fuera de la zona de desfile. Me sugerirte un equipo. Veteran, Draak, ¿estás de vuelta de... ...que sea que estés haciendo? Sí, nuestro negocio de negocio completamente legítimo fue... ...seguido sin un piso. Eh, es el beneficio de traer un Krogan a la mano. Diga a Gil de preparar a la Nomad. Necesito ir fuera de la ciudad. Fíjense que ahora hay dos puntos de interés... ...que se marcaron en el mapa. Veamos qué es. Veamos qué es. Hay múltiples laceraciones en la cara y el abdomen. ¿Un otro cuerpo? No me pago mucho por esta mierda. ¿Hay más de un matrimonio? Siete por mi cuenta. Pero eso es todo lo que sé. Tal vez el señor Vidal tendría más información, Pathfinder. Habla con el rey cerca... ...Van saliendo más cosas... ...dentro de lo mismo, la verdad. No sé qué hice, la verdad. No sé qué hice, la verdad. Tomar el ascensor no sean de chucha, la verdad. No sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. Claro. Bien pequeño. Esto es en el puesto. Que, bueno, obviamente no tiene nada que ir con esto. Pero bueno... Eh... Era como algo... Pero no veo nada. Una ciudad debajo de una ciudad. En el centro es Tartarus. Un nightclub. Entonces... Eh... Sí. Yo creo que un hombre inteligente como tú podría aprender mucho de escrutinizar nuestra... ...más cosas. Deberías revisar la tecnología y los materiales. Puedo aprender algunas cosas. ¿Te recuerdas quién te dio la piel sobre eso? Tienes 10 minutos antes de que estemos escrutinados. No voy a bailar, la verdad, no tengo tiempo para eso. Sobre todo que ya estamos con el tiempo. Eso es dentro de la ciudad. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo el vídeo. Apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones. Y los veo en un próximo episodio.